Pero, ¿y qué lo más está haciendo? Tranquila, que la pintura de Cajal no sé. Vecina, ¿y ese reguero? Vas a tener que llamar a Connery Madeline. Ellos son los que saben. Dígale no a ese reguero. Llámenos hoy para su próximo proyecto de pintar su casa. El Connery Madeline. 929-407-5594. La número uno en la ciudad de Nueva York. La número uno en la ciudad de Nueva York.